La empresa ha metido un tercer expediente de regulación. La empresa ha metido una manifestación porque además de que estamos en contra del pensionazo y en contra de la reforma laboral, creíamos que era una buena oportunidad para aprovechar a denunciar lo que está pasando en UPS. El problema es que ni Comisión ni UGT dejan espacio para expresar una opinión que no sea la de ellos. Pactar, pactar y pactar. Y como les decimos que se puede y se debe luchar contra los seres, se han enfadado y mucho. ¡Aón! 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 ¡Con dentro! En los años aquellos, en el 93, cuando le cerraron la subvención a UGT, el gobierno de Felipe Montal, España, que no hay quien lejos, que hemos vivido aquí, y cualquiera que dé la cara hoy, se queda sin subvención. La mejor garantía para defender los derechos de los trabajadores, tanto laborales como sociales, son las organizaciones sindicales de clase. Quiero destacar el ejemplar comportamiento de los trabajadores y de los sindicatos de este país con sentido de la responsabilidad y de país ante la crisis económica y los problemas graves de empleo que tenemos. Y también para apoyar las posiciones sindicales en la negociación del mercado de trabajo y para la aplicación de un acuerdo responsable en materia de negociación colectiva. ¡Aquí hace falta ya una huelga, una huelga! ¡Que no más seres! ¡Que no peces! ¡Se puede, se debe luchar contra los seres! ¡Se puede, se debe luchar contra los seres! ¡Se puede, se debe luchar contra los seres! ¡Aquí hace falta ya una huelga! ¡Sí, sí, unidad, pero para luchar! ¡Sí, sí, unidad, pero para luchar! ¡Sí, sí, unidad, pero para luchar! ¡Sí, unidad, pero para luchar! ¡Sí, sí, unidad, pero para luchar! Muy breve, para que no quede ese sabor de boca amargo que queda. Nosotros vinimos aquí a luchar contra el pensionazo, a decir que no queríamos la reforma, a decir que estamos en contra de la reducción del gasto público que quiere el gobierno, pero también a decirle a los dirigentes de comisiones y UGT que solo hay un camino para parar al gobierno que es la huelga general. Y nos vamos de aquí con un piquete, que no tienen cojones para enfrentar a la patronal, pero lo echan contra los trabajadores. Nosotros elegimos, sí, sí, unidad para luchar. Y maltratados como nos han hecho, volveremos, porque tenemos muy claro quién es el enemigo y quiénes son los que hacen decapataces de la patronal. ¡Felicitaciones a todos los compañeros y a las compañeras! ¡Así se demuestra el coraje! ¡Viva la lucha de la clase obrera!